La pausa amenazó con una pistola a carabineros, esto en medio de una fiscalización. Ante el peligro, si el uniformado le disparó en el pie, vamos con Hans Christensen, que nos cuenta de este hecho. Hans. ¿Cómo estás, Hans? ¿Qué tal? Claro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vale? Muy buenas tardes, Andrés. Y es una historia que la verdad comienza y termina de manera muy violenta en horas de la tarde, en donde finalmente y luego de diversas diligencias para poder dar con una banda que se encontraba prófuga, el CEP de carabineros logra identificar entonces a estas cinco personas, todos menores de edad que se encontraban transitando en dirección hacia la comuna de Villa Alemana, en este vehículo de alta gama, una Ford Territory que había sido robado días anteriores. Y de allí yo los invito también a que revisemos estas otras imágenes, el inicio del primer delito y que finalmente es el que gatilla toda esta otra investigación. Estamos hablando de uno por tonazo, el sexto que ocurre en la comuna de Concon, particularmente durante este año y la verdad es una situación bastante preocupante que no ocurría con facilidad veces y meses anteriores. Y es eso particularmente lo que tiene muy preocupados a los vecinos. Esto ocurre cerca de las tres y media de la tarde aproximadamente, cuando una de las trabajadoras de esta vivienda que estamos revisando en las imágenes, ubicada en la avenida Los Pellines, en la comuna de Concon, se disponía para ir a hacer compras al supermercado. Es allí que es interceptada por este otro vehículo de color rojo que se alcanza a apreciar en las imágenes. Y es allí entonces en donde de manera bastante violenta estos sujetos abordan a esta mujer, quitándoles su vehículo y dándose a la fuga. Fue una situación bastante compleja, bastante tensa, pero por suerte nosotros pudimos conocer y conversar con la mujer afectada y se encuentra en un buen estado de salud. Más allá de la violencia, de la forma con la que la bajaron de este vehículo, dice que, por ejemplo, ya no se logró percatarse que eventualmente había estado siendo amenazada con algún tipo de arma de fuego, con algún tipo de arma blanca. Más que nada fue el shock de ese primer momento, pero eventualmente ella hace ingreso de nuevo hacia esta vivienda y los deja, le entrega su vehículo para que ellos finalmente se lo lleven y termina siendo encontrado, hallado por carabineros. Donde ocurre esta situación en donde ellos, al verse apremiados, al verse descubiertos por parte de los funcionarios policiales, uno de ellos saca una pistola desde dentro de este vehículo y es allí en donde inmediatamente este funcionario policial hace uso de su arma de servicio disparando, percutando un disparo en una de sus piernas, afectando entonces a uno de estos delincuentes que habrían estado entonces involucrados en el robo de esta camioneta Ford de territorio y robada por el método del portonazo en la comuna de Quilpue. Nosotros tenemos algunas declaraciones de la víctima que, sin lugar a dudas, sigue muy afectada, no sabe cómo va a seguir desarrollando su vida, su cotidianidad, por ejemplo, algo tan sencillo como volver a ir al supermercado a las 3 de la tarde luego de haber sufrido entonces este robo. ¿Tenemos esas impresiones? Escuchemos. En milésimas de segundo se bajan entre 3 a 4 jóvenes, muy jóvenes. Me tironean ellos también y me bajo y después me piden ya, pasa la llave, pasa la llave y el teléfono. Sí, se está haciendo muy común, especialmente aquí en Concon, en las partes de Los Pinos y aquí en Concon más alto, en Bosquemana. La verdad es que lo veo espantoso, uno anda temerosa en todo momento, no, terrible. Bueno, ahí escuchábamos parte del relato de la víctima también del resto de Conconinos. Estamos hablando de un fenómeno que no solamente ocurre en el sector, por ejemplo, más nuevo de esa comuna como lo es Lomas de Montemar, Bosques de Montemar, sino que también en otros sectores más situados y cercanos al campo dunares. Es por eso que algunos de ellos incluso dicen y señalan que han cambiado el método, el medio en que ellos hacen ingreso hacia los estacionamientos de sus viviendas, también de algunos edificios que se posicionan, por ejemplo, al momento de esperar en sus portones de una manera en que si ellos ven algún tipo de actividad sospechosa puedan escapar, arrancar rápidamente porque la verdad, el ir conociendo este tipo de delitos, no solamente acá en la región de Valparaíso, algo que frecuentábamos, estábamos acostumbrados a ver en la región metropolitana y que finalmente ahora desembarca, si queremos llamarlo de alguna forma, este delito acá en la región de Valparaíso les preocupa y ellos también de esa manera están tomando medidas al respecto. ¿Qué nos dijo, carabineros, sobre este procedimiento? Escuchemos. Se dio la fiscalización y detención de seis individuos que transitaban al interior de un vehículo encargado por el delito de robo, hecho ocurrido el día de ayer en la comuna de Concord. Al momento de fiscalizar a los individuos, uno de ellos saca un armamento apuntando a uno de los carabineros, quien en legítima defensa hace uso de su armamento de servicio, procediendo a efectuar un disparo a la altura del tren inferior de la persona. Bueno, Vale, Andrés, estamos hablando de un caso con violencia de principio a fin. Ahora probablemente lo que más preocupa y es complejo en esta situación en que las cinco personas detenidas, estamos hablando de jóvenes, de adolescentes que tienen entre 14 y 17 años. Nosotros de hecho intentamos ir a la audiencia de formalización de cargos en contra de estas personas, pero incluso fue muy complejo poder permanecer en ese lugar, producto del contexto y todo lo que se generó también en el marco entonces de la detención. Recordemos que uno de ellos saca una pistola para amedrentar a los funcionarios policiales que se encontraban realizando este operativo para poder rescatar de alguna forma y recuperar esta camioneta que había sido robada y es allí en donde este funcionario policial también entonces hace uso de su arma de servicio. Vamos a quedar muy atentos eventualmente también a lo que ocurra luego de esta audiencia de formalización de cargos y frente a cualquier novedad, retornamos con ustedes. Como decías tú, lamentablemente un delito que lo habíamos repetido, lamentablemente también en la región metropolitana, en la región metropolitana se comienza a ver, entre comillas, exportado a otras regiones. Hans, muchas gracias, buenas tardes. Gracias Hans.